¡Santa María, Madre de Dios, crea por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la mente! ¡Santa María, Madre de Dios, crea por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la mente! ¡Santa María, Madre de Dios, crea por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la mente! ¡Santa María, Madre de Dios, crea por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la mente! ¡Santa María, Madre de Dios, crea por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la mente! ¡Santa María, Madre de Dios, crea por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la mente!